Pues quizás lo que más valoro son varias cosas, desde la comunidad educativa, que no pensaba que fuera a ser de esta manera, los compañeros, el trato con el profesorado, pero sobre todo el apoyo que he recibido. Nos ha servido mucho para nuestros ámbitos profesionales, pero también para la formación académica. Yo creo que los profesores son figura imprescindible, sobre todo en la formación online. Al fin y al cabo son en el exo de unión con la universidad y son fuente de información constante. El contacto es diario. Son profesores que además tienen una larga trayectoria, unos currículum envidiables, y la verdad que yo, sinceramente, gracias a los tutores estoy aquí y me siento afortunado de haber sido formado por ellos. Si esta pregunta me la hubieras hecho a mí y yo de hace 14 años, cuando estuve en la universidad presencial, te hubiera dicho que no, que yo era un alumno de ir presencial, me gustaban mucho las clases, el trato, pero al fin y al cabo las universidades tienen un gran número de alumnos, hay mucha gente, y quizás lo que es tan cercano no lo es tanto, y con la formación online me he sorprendido. Lejos de haber falta de comunicación, ha habido quizás exceso de comunicación todas las semanas con las actividades, con las reuniones con los compañeros, reuniones virtuales con los profesores. He tenido más contacto que incluso hasta que prácticamente con mi familia o con compañeros de trabajo. O sea que recomiendo 100% la formación online, sobre todo, para compensar y poder llevar, un poco compatibilizar y todo lo que es el área personal de trabajo y la formación, para nunca dejarlo de lado. Compartes diferentes opiniones, diferentes puntos de vista sobre los contenidos teóricos. Tenemos diferentes espacios para poder interactuar. A través del aula virtual tenemos el espacio de cafetería, donde interactuamos alumnos y profesorado, donde se ponen actividades libres, donde podemos hablar de cualquier tema sin sentirnos analizados, ni tampoco hay inspeccionados. Luego también la universidad ofrece mucha formación, que incluso muchas veces es gratuita. Me siento muy afortunado porque he salido, además de con el grado, con muchos cursos que me vienen muy bien. Incluso hay tutores que generan pequeñas asignaturas y cafés debate, donde nos conectamos todos desde nuestras casas en función de cuándo podemos. Compartimos opiniones sobre las asignaturas, sobre temas que salen en educación, sobre problemática. Con lo cual, más allá del aula virtual y las asignaturas, hay mucha más vida interactiva. Termino el grado y soy consciente de que tengo mucho por aprender y mucho que aplicar. Me queda un largo recorrido. Creo que al final en esta profesión nunca paras de aprender. Pero sí que es cierto que me siento afortunado precisamente por estar en esta universidad, porque es de las pocas que tenemos prácticas todos los años del grado. Hay otras universidades que la parte práctica la delegan y la retrasan hasta el tercer y cuarto año, y aquí las tenemos todos los años. Es un espacio de constante contacto e interacción con colegios. Cada año es uno diferente y al final te enriquece, porque lo que has visto en el aula de forma teórica lo puedes aplicar en la realidad práctica y te das cuenta de lo que sí, de lo que no y de las cosas que te faltan por aprender. Pones a prueba todos tus conocimientos. Bueno, recomendaría y he recomendado. De hecho, ya tengo cuatro amigos estudiando en la universidad de diferentes partes de la península que viendo mi trayectoria se han animado y la verdad que están muy contentos. A día de hoy he recomendado, sigo recomendando y seguro que recomendaré. Voy a matricularme en el grado de educación primaria, quiero hacer dos másteres y ya estoy pensando en cuando termine todo eso, que ya es faena, qué voy a hacer. Estoy muy contento, sinceramente. Estoy muy contento, sinceramente.